... Ahí está, para vender, Cristóbal Rodríguez, hoy un magnífico doctor especialista en rodilla. Lucha de gigantes, un público numeroso, joven y apasionado. Todos los ingredientes del moderno baloncesto español se reúnen en una de sus cumbres, el choque de estudiantes Real Madrid. Los doce conjuntos de primera división juegan hoy un verdadero baloncesto espectáculo, con fuerza, rapidez y calidad que justifica la súbita popularidad de este deporte joven. Solo los árbitros parecen dar una nota de tranquilidad en la trepidación de un gran encuentro, mientras los entrenadores dirigen a sus muchachos. ¿Ahí está Pedro Fernández? Sí. ¿El Nacho Pinedo? El Nacho Pinedo, que también estuvo en el Real Madrid en Móvica, en que yo ya había dejado el baloncesto en el fin. ¿Y hoy tenemos a alguien olvidable, Paco Mezcua? También. El padre de nuestro compañero, de la televisión de Televisión Española. Sí, nuestro delegado. El Nacho Pinedo, que también es de la televisión de Televisión Española. ¡Gracias! ¡Gracias!